Tulum se ha convertido en uno de los destinos más hot en gamas de lujo gracias a la diversidad de experiencias que brinden arte, gastronomía y actividades al aire libre. Tulum se caracteriza por tener un nivel de conciencia más profundo sobre el cuidado de la naturaleza y espiritualidad. Sin olvidar, claro, una de las playas más bellas del mundo. Al finalizar el año 2018, Tulum obtuvo más de 2.300.000 visitas. Esto significó un incremento turístico del 10 al 15% anual. En suma, Tulum tiene una increíble ubicación dentro de la Riviera Maya. Se encuentra a tan solo una hora y media del Aeropuerto Internacional de Cancún. A dos horas de Bacalar y a dos horas de Valladolid-Yucatán es el punto ideal para conocer todas las maravillas que tiene la región. Este fortalecimiento ha desencadenado el repunte de desarrollos inmobiliarios en la zona. Durante el año 2019, el nicho de construcción que más aumentó su número de proyectos fue el premium, con un 70% de aumento. Poner nuestro dinero ahora en bienes raíces significa protegerlo y en el largo plazo obtener beneficios. En unos años, gracias al crecimiento que tiene el destino, tu propiedad costará más, tomando en cuenta que nuestros proyectos ofrecen servicios completos. De lujo y una visión sustentable e innovadora. ¿Qué pasa con el retorno de inversión? El ROI depende de muchos factores externos a la calidad y a la experiencia brindada a nuestros huéspedes. Tienes que considerar principalmente dos factores, las tarifas promedio y las noches de ocupación de tu unidad. Como resultado, al dividirlas tendrás tu utilidad mensual. Es importante considerar gastos de tu unidad, los cuales se restarán de tus ingresos y así obtendremos la utilidad que nos dará el porcentaje de tu retorno de inversión. En Los Amigos Tulum hemos obtenido retornos hasta del 16% en dólares en un buen año. Estamos muy emocionados con la apertura de nuestro próximo desarrollo Central Park Lagunas. Proyecto que revolucionará en innovación, tecnología y sustentabilidad en la industria hotelera regional. Estamos muy cerca de entregar las primeras unidades. Mantente al tanto de nuestras redes, en las cuales próximamente podrás encontrar testimonios de estos momentos únicos.